Cambia lo superficial Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiera Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni al recuerdo, ni al dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni al recuerdo, ni al dolor Ni al recuerdo, ni al dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En estas tierras lejanas Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia ¿Me sabe cuál es? Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia La gran Mercedes Sosa, un saludo Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia